Música 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 Bueno, muy buena gente Estamos con la segunda parte de Toho en Sokyo no Naso y vamos a intentar ganarle por enésima vez a Mokou, la vista de Toho 8 Hace varias veces ya varios días que venimos estamos platicando, muriendo feamente y todo fue grabado y tu te diste un video feo después lo van a ver y bueno, tengo confianza de que hoy va a estar bien creo que las vidas ya las tenemos si habías matado a CIRNO ya empezamos con uno menos si CIRNO tiene una vida ya veo que todo se mueve mas rápido jajaja tengo miedo esta la buena esta la buena ah el 230 eh no 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 tengo esta la buena estoy muy caliente ya de entrada estoy muy caliente ya de entrada no 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 perdón eh si muy estoy muy caliente va bien va bien jajaja te iba a escalar Juan creo que el gran perfección es así es así es así es así mira 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 nada que ver con el otro día pasate que puede pasar en cualquier momento ojito de mierda ojito de mierda casi no saltaba casi no saltaba murió no 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 voy a cambiar de personaje ay ay eh pará ya que hacemos no comí ni a palo y la dos no no pará eh tiene que ir uno porque si no vamos a temer como por el personaje el niño está por morir eso es para mí si vos si no pasaste esa puerta te deseo suerte qué pasó ahí paré y pegando la madera la dos ha pasado de una apareciera? pon si te muero o quedas? jajajaja esperá 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 ay burdo lascargando si te muero lascargando me caos liked la audiencia es que va a aparecer ray b y ray la audiencia se senta y la audiencia a la audiencia se verá hay con cinco Ay, mierda. Las mordes no ven tanto como antes. ¿Va vos solo o me mando? No canté. Casi se va a mierda. Se va a admitir que no. Aparelo yo también. Bravo, muere. Mantener un botón y querer saltar. Vamos a ver. No llego. Bien. Marisa está muerta. No llego. No llego. No llego. Acá la pasamos muy mal. Y tengo miedo de que vuelva a ocurrir. Pero tengo fe en que va a salir de una. No llego. No llego. No llego. Se lo cuento. No llego. . Dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta muy joven Esta es una nueva parte donde morimos muy seguido No quiero que pase ¡Basta! ¡Basta mierda! Apareció como dale Espera Voy a confiar en ella Tenía que ser mal Esta parte solo me salió con una de estas cosas Tengo malos recuerdos A ver Tengo mucho miedo A ver Que bueno Cuando vean los Favis Espera Tenía que bajar y agarrar Si Sabia que me iba a poner Es necesario agarrar la vida Cambia el personaje Pero era un cofle Si 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 No ganamos ni una puta vida Yo desaparezco Tengo dudas Llegamos Es la hora Ay No puedo que aparezca Vamos a morir Ay la puta No me acordaba que venia esto A ver lo mismo Tengo que atacar entre dos Ay Ay Ya me acordé Puta No, por lo menos en general La mitad No, la hay mucha vida Ay Ay Cuanta vida tiene Ah Acuja Acuja Bueno, al menos llegue a tirar No puedo Creo que se calentó Ah Ah No puedo Ah Es Llegamos No, la aparezco o la cago Aparezca vos Y ahora aparezco Me cagaste Está abajo No, no dijimos recién el mismo personaje No Oye, odio, conchuga Muy bien No me voy a matar nadie Hijo de puto Bueno este fue el video gente